El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cumplieron hoy una actividad en Pilar. Visitaron la cooperativa Ellas Hacen, una iniciativa enmarcada en el programa de ingreso social con trabajo destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad. La iniciativa prioriza a madres de familias numerosas con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género para que puedan crecer y ganar autonomía laboral. Gracias.